Es decir, nunca mi gobierno, nuestro gobierno ha retaseado el diálogo. Así que hasta acá llegamos. Les pido a los docentes que vuelvan al trabajo. Los chicos necesitan seguir estudiando. Los niños, niñas, los jóvenes, vuelvan al trabajo. Esta es una propuesta que está. Ahora los privados también tienen que arreglarse con sus patronales. Nosotros les vamos a descontar los subsidios también en los casos en que sigan de vuelta. Desde mañana, porque hasta acá también, a partir de la justicia del reclamo y de la actitud impecable que han tenido los docentes, inclusive han dejado hasta limpia la plaza. Es decir, ha cambiado Jujuy. Y este es el punto. La garantía de manifestarte sin violencia.